Bien, gracias por continuar con nosotros. Recuerden nuestro canal en YouTube, Canal Nacional de Informaciones CNI. Revise ese canal, chequelo. Si le gusta, suscríbase. Si le gusta mucho, recomiéndeselo a un amigo. Si le gusta demasiado, promocionenos abiertamente. Este es Arroba Meridiano CNI, transmitido en los estudios en Televisión, Canal 31 en Claro y Wind, y 33 en Altiz y Aster. Bien, amigos, continuamos dándole la oportunidad a usted de que se externe con referencia a estas encuestas que han sacudido los cimientos de la política nacional, de los partidos. A muchos los ha agarrado asando batatas y a otros con la risita ahí. Estaban con la risita ahí y ahora usted la ve con la carcajada. Pero, veremos si esto es una tendencia que sigue o si por el contrario no lo es. A los PRM les digo que no se confíen tanto en este tipo de cosas, que si quieren ganar van a tener que ganárselo, pelear hasta el último segundo porque ellos no están con amateres. Usted puede decir del presidente Medina y de su equipo cercano todo lo que usted quiera. Pero primero, yo creo que Medina tiene los mejores colaboradores. Ese anillo de Danilo no duerme y se preocupan por ganar las elecciones más que el mismo Danilo. Entonces, los PRM tienen que estar orejudos con esto. Tenemos llamada en línea. Buenas tardes. Está en línea. Buenas tardes. Ahora, vuelve otra vez. Buenas tardes. Te digo, buenos días. ¿Aló? No. Miren, vamos a hacer una cosa. Si es de fuera, sí, pero traten de llamarme al número de teléfono. No me llamen por WhatsApp porque resulta que el delay que tiene el WhatsApp y la fidelidad no es del todo lo mejor. Usted, si quiere marcar por un número familiar o celular, si le sale más barato, usted llama por el 829-544-8075, pero si va a llamar a mi celular, no me llame por WhatsApp. O sea, escríbame por WhatsApp si usted quiere, porque el sonido no sale igual, hay retardo en todo. Entonces, usted me llama al 829-989-0867. Es la clave para entrar con nosotros. En esta mañana, hoy estamos a 24, ¿eh? 24. Miércoles 24 del 2022. Hacía mucho que en términos prácticos al PRM en periodos electorales, no al PRM, el PRDM tiene dos periodos nada más, pero ese grupo político que antes era del PRD no le entraba como tanta brisa, como tantas buenas noticias, tan cerca de las elecciones. Buenas tardes. Sí, buenas. ¿Sí? ¿Qué nos habla? Estoy llamando Radamé de Ondovalle. Radamé, la costumbre me hace decir buenas tardes, pero estamos todavía a Meridiano, a M Meridiano. A Meridiano, sí. Radamé, repíteme, ¿de dónde tú eres? De Ondovalle, de la provincia de El Espino. ¿Cómo está la temperatura ahí? La temperatura aquí está caliente hoy, caliente. ¿Se esperan hoy? Un poco de estar, está. Sí, se esperan temperaturas hasta de 38 grados en el país. ¿Qué me dices sobre la encuesta o las encuestas, Radamé? Bueno, las encuestas son una medición que siempre está aquí. Siento que favorecen a un candidato y en otro momento favorecen a otro. Sí. Ahora, esta vez, todo el mundo estaba esperando la Galo, que son encuestas que siempre han acertado. Que tienen credibilidad. Tienen credibilidad y la Grisberg. Sí. Yo lo que entiendo es que en la misma calle se ve que va a haber un cambio y creo que Luis Abinader es su gente lo que tiene que seguir trabajando en la calle. No descuidarse, ¿verdad? Sí, no descuidarse, seguir trabajando en la calle. Esa simpatía, convertirla el día 5 en voto concreto para ganar la elección. Muchas gracias desde Hondo Valle. Hemos recibido llamadas de Hondo Valle, de Puerto Plata, de Massachusetts. Y la próxima llamada, ¿de dónde será? Recuerde mi handy, mi celular, 829-989-0867. No me marque por WhatsApp, márqueme por el número telefónico o ahí están los números del estudio, 829-544-8075. Faltando, estamos a 24, faltan 11 días para la realización de elecciones en República Dominicana. Buenas tardes. Se cayó. Vamos a ver, marquen. No me voy a meter un tema. Espero que entren conmigo y compartan con nosotros su pensar acerca de las encuestas. Ayer la Galut, hoy la Greenberg que reafirman, una firma y a otras reafirma una tendencia. Y es que según estas encuestas, Abinader va cómodo en primera vuelta. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿quién nos habla? Le habla Darío Peña, de Nueva York. Desde Nueva York, Darío, ¿cómo estás? Bien, gracias a usted. Bien. ¿Qué te parece, qué impresión te da estas dos encuestas que han salido, la de ayer y hoy? Que están en lo cierto que eso es así y además quería decirles que yo estoy aquí en Nueva York y aquí, yo no sé si ellos han hecho encuestas aquí, pero aquí Abinader tiene el 80% a favor de él. Es decir, todavía mayor, fuera. Estoy aquí en Estados Unidos. Muchas gracias. Todo el mundo va por los abinados. Muchas gracias desde Nueva York. Tenemos aquí una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Me habla Eduardo. Eduardo, espérate. Ahí lo oyen bien, Eduardo. Sí, yo lo escucho bien. Ok, Eduardo. ¿Qué me tienes que decir en relación a Gallup y Greenberg? Mira, yo te voy a decir la verdad, independientemente, no te escucho bien ahí, no te escucho. No, yo te escucho, adelante. Ok. Independientemente de las políticas y de las encuestas, la mejor encuesta es lo que acaba de decir un joven ahora mismo, que cada candidato tiene que hacer su trabajo. Y en su trabajo, dar a entender, o sea, poner al pueblo en primer lugar, o sea, en todos los primeros lugares, primero que su candidatura, porque cuando el pueblo ve que un candidato se interesa por ellos, automáticamente esa confianza es ganada por ese candidato. Porque ya el pueblo está cansado de que todos ellos pongan sus intereses por encima de uno. Tenemos que, necesitamos una persona que realmente se preocupe por nuestras necesidades y que no haga ver que vale la pena cambiar, que vale la pena votar por esa persona. Eso es lo que yo opino. Bien, gracias. Gracias por su participación. Usted que está en su casa puede entrar, usted que me escucha desde su handy, desde su celular, en el país, fuera de aquí, puede entrar con nosotros. Esto es arroba meridiano cni transmitido en en televisión. Bien, vamos a ver. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el placer? María Rodríguez. Señora Rodríguez, ¿dónde está? En Guaricano. Desde Guaricano. ¿Qué tiene que decir usted en relación a las encuestas? Que el pueblo entero está con el cambio. ¿Y el cambio lo representa Binadel? Se supone. No, porque hay otros partidos, entonces usted puede... No, no, porque el cambio es Luis Binadel. Pero no el pueblo entero, el 56%. ¿Usted está con Gallup y con Grimberg o todavía se va más lejos? No, no, está por ahí. Por ahí. ¿Usted cree que esas encuestadoras midieron la voluntad de las mayorías? Todo el que juró eso, ¿por qué no creer en ella ahora? Qué bien, qué bien. Gracias por su llamada. Desde Guaricano, usted también puede entrar con nosotros. Ahora, sí me llama la atención que los políticos, tanto de oposición como Gonzalo, no han tocado el tema, un tema que generaría simpatías dentro de las corrientes. Ya le mencioné el caso de la devolución del 30% de los trabajadores y le menciono ahora el prepago ese que uno tiene que hacer con las pequeñas, medianas empresas que le da ahí a los pequeños empresarios dominicanos pagando por adelantado un impuesto que usted no sabe si va a cobrar. Buenas tardes, ¿quién me habla? Le llaman Daniel de Nueva York. Le llaman los caballeros. Espérate, párame a Daniel, dile que se espere un momentito, porque tengo una llamada de Santiago de los Caballeros. ¿Con quién tengo el placer? No le voy a decirme. Daniel, dime que se espere un momentito, porque tengo una llamada de Santiago de los Caballeros. ¿Con quién tengo el placer? Es anónimo, no le voy a dar el nombre, pero le voy a aplicar algo. ¿Cómo no? Adelante, no te oigas por la televisión. Es anónimo, pero no le voy a dar el nombre. El asunto es que el pueblo ha despertado. Adelante, no te oigas por la televisión. Sí, el pueblo ha despertado porque el gobierno ha usado una estrategia que no le ha dado resultados. Y es que acciones que le correspondían a él, por ejemplo, trajer esos pasajeros que estaban varados en algunos países. Ese trabajo debió hacer el gobierno. Entonces usaron una estrategia para pasarle eso a Gonzalo, pensando que eso le iba a favorecer. Pero el pueblo no es bruto. ¿Usted cree que las dos encuestas marcan un patrón real? Puede ser que ande por ahí, porque yo no estoy con ningún partido. Sí, sí. En Santiago, ¿cómo está? Usted es en Santiago, ¿cómo están las fuerzas allá? Bueno, yo no sé el porcentaje, pero se nota que el cambio es lo que predomina en esta región. La gente quiere un cambio. Bien, gracias por su llamada desde Santiago de los Caballeros. Tengo la llamada en línea, en el estudio. Sí, buenos días, caballero. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Quién nos habla? Le habla Daniel, de la Ciudad de Nueva York. Daniel, un placer. Adelante. Mire, aquí en la Ciudad de Nueva York, el señor Abinader gana de calle. Yo no soy político de nosotros, de ninguno. Ahora, por primera vez en mi vida voy a votar por el PRM, por el señor Abinader. ¿Por qué motivo? Porque tenemos que darnos la oportunidad a los dominicanos. Ya tiene, este hombre está limpio, y el señor Leonel Fernández y el señor Penco, no me acuerdo el nombre de él, son gente que tiene ya su historia de delincuencia, los dos. Entonces, tenemos que hacer un cambio para nuestro país, señores. Odíese la fundita que está... Bien, gracias. Vamos a hacer un cambio por el PRM, señores. Gracias desde Nueva York. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el placer? Meritza Amboy Pérez. ¿Desde dónde, señor? Enriquillo de Barahona. Desde Enriquillo de Barahona. Adelante. Yo quiero decirle algo. De aquí, de Enriquillo de Barahona, el candidato del PLB, Gonzalo, de aquí, de Enriquillo de Barahona, ¿verdad que sí? Sí, sí. Y si él trabaja tanto, ¿por qué él no ha hecho el muro aquí? El muro de Enriquillo, que es Riu Carrato cuando baja, se quiere llegar al centro del pueblo. Cuando él estuvo por ahí, el presidente le ordenó eso a él para caer en el muro y no ha hecho nada. Ok, pero sobre lo que marcan la Gallup y la Greenberg, ¿qué piensa usted? Acetable, aceptable. Porque cuando el PLB ganó aquel tiempo también, en el 96, ¿verdad que sí? Sí. Cuando ganó, era muy aceptable. Yo estaba con ellos, ¿por qué no quieren aceptar el encuentro? ¿Ahora por qué? Bien, gracias por su llamada desde el sur. Bueno, ha sido una muestra de audiencia de este espacio desde todos los costados. Tenemos llamada por la línea del estudio. Buenos días. Sí, buena, buena. Habla de alto mayor del rey. ¿Y su nombre es? Sí. Es Josefina. Josefina, ¿qué piensa usted sobre la Gallup y la Greenberg? La Gallup es positiva. ¿Y la Greenberg? ¿Es lo mismo? Y en la cabeza. Ya. ¿Usted cree que la... Y quiero decirle... Quiero decirle algo sobre a las autoridades de mi provincia. Ajá. Que han respetado la ley de toque de queda, aun porque ellos son el de su partido, andan a las 10 y a las 11 de la noche en las calles, rompiendo el orden de la ley. Entonces, nada más hay ley para ellos, nada más tienen derecho ellos, y los otros no tienen derecho a salir a la calle. Tenemos que cumplir la ley, porque esa es la ley. Aunque estén en el gobierno, aunque no estén. Yo hago esta denuncia totalmente, Josefina, y aquí de alto mayor del rey. Hay que poner baja línea sobre a esto. Gracias por su llamada. Llamada por mi celular. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Está en línea? Perdón, buenos días. Adelante. Sí. Yo considero que esos son los datos que muestran la realidad hoy en día. Sí, buenos días. Sí, le escucho, le escucho. Esos datos que da la Gallup y la Greenberg son la realidad hoy en día. ¿Usted cree que...? Pero eso ha causado respuestas por parte del sector oficial, restándole credibilidad a las encuestas. ¿Usted qué le tendría que decir a estos señores? Bueno, yo creo que estamos en una lucha política, estamos en una lucha política. O sea, el oficialismo va a tratar de mentir todo lo que sea en contra, y yo cuento que eso es la realidad. Lo encuentro que eso es la realidad. Bien, gracias por su llamada. Bueno, sería bueno ver la reacción del sector oficial luego de esta segunda encuesta. ¿Cuáles son los argumentos? Greenberg la da mucho más amplia. Yo veía esto mucho más cerca, para ser honesto, porque en medio de esta crisis el sector privado, el candidato oficial se ha movido bien y ha generado simpatías con las ayudas. Pero, por lo menos la Gallup es una empresa con solvencia, aquí con credibilidad, y marca unos números verdaderamente asombrosos. Buenas tardes. Buenos días. Sí, ¿qué nos habla? Inmaculada Sánchez. Inmaculada, ¿dónde vives? En el Distrito Nacional. Un placer, adelante. Da mucha pena gente como José Ramón Peralta, y gente del partido de gobierno, que lo que están es desprestigiando las familias que hacen esas encuestas, y que patrocinan las encuestas, porque en una son empresas que las hacen. El grupo Corripio. En una, y el grupo Pellerano en otro, ¿verdad? Sí, el grupo Corripio y los Pelleranos. Sí. Entonces, ahora resulta que toda esa gente, y todas las encuestadoras, que durante tanto tiempo lo dieron ganador al Partido de la Liberación Dominicana, como lo fue, en esa época esas personas tenían prestigio. Ahora han salido a que sacaran hasta expedientes legales de los Pelleranos. Es penoso, que no tienen ni qué decir. Lo que deberían es bajar la cabeza, porque el pueblo no los quiere. No los quiere. Y lo vamos a demostrar el 5 de julio. Gracias. Gracias a usted por su llamada. Este es arroba meridiano.cni, transmitido en los estudios de En Televisión. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas. Déjame atender esta llamada y vamos al cambio. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Andújar, de Jarabacoa. Buenos días. Tengo la tarde metido aquí. ¿Andújar, de Jarabacoa? Sí. ¿Cómo está el clima ya? Mire, yo no creo mucho en la encuesta. ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué? Porque en las municipales ellos quedaron muy pegados. Y ellos mismos admiten que ellos han perdido 8 puntos. Sí. ¿Y cómo tú ves en tu provincia? El Peller permitió que ellos perdieron 8 puntos. ¿En tu provincia cómo va a ser que si quedan en las congresuales, están pegados y pierden 8 puntos, ahora deben estar quedados con un 53, un 56? En tu provincia, ¿cómo tú ves la lucha? No, aquí está bien. ¿A qué se llama bien? No se puede dudar de que hay que trabajar. El Peller tiene que trabajar. Porque el Peller es una maquinaria de trabajo. ¿Tú crees que en La Vega ustedes también? No, no, no. Lo que pasa es que hay que trabajar. No se puede dudar de que quizá haya dos o tres puntos por encima, pero no tanto la diferencia. ¿Cómo le va a dar a Dickeleonés Fernández un 7%? Sí. La Galo le da un 8.3 y creo que la Grima era un 12. A Leónel Fernández. A Leónel Fernández lo que tiene que hacer es que coja para su partido de nuevo. Sí. Es como... Hay que leer eso bien, si eso es cierto, ¿verdad? Mire, el Peller es una maquinaria electoral. Que no se duerme el Peller. Que para ganarse... Óigame bien, ¿eh? Para ganarse ese Peller que conoce dónde está el votante. Sí, eso es otra cosa. Que ya tienen experiencia llevando a su gente a votar. Esa es una experiencia enorme. Por eso yo decía que ese grupo que acompaña a Danilo, usted lo puede tildar de lo que usted quiera, pero no lo puede tildar de brutos en términos electorales, ni mucho menos de ingenuos. Son gente... Y son gente que ya han trabajado la política mucho y aún con lo que reflejan las encuestas, Abinader y su grupo político van a tener que esmerarse. Gracias por tu llamada desde La Vega o desde Jarabacoa. Vamos al cambio. Me están llamando por todos los lados, pero vamos al cambio. Retornamos en breve con más llamadas telefónicas.